La osteoporosis es una afección en la que los huesos se debilitan debido al deterioro del tejido óseo, lo que aumenta la posibilidad de sufrir alguna fractura. Existen varios tipos de osteoporosis. La osteoporosis de tipo 1 es la que va asociada a la menopausia. Aparece solamente en mujeres y es la más frecuente. La osteoporosis de tipo 2 es la que denominamos senil. Aparece en mayores de 70 años y luego existe una osteoporosis que, por suerte, es poco frecuente, que es la que aparece en niños y en adultos. La gravedad de esta patología es que normalmente cuando aparece el síntoma es porque la enfermedad ya está instaurada. El síntoma es la fractura. Sí, hay varios factores detectados como los causantes de la osteoporosis. ¿Qué factores son los que pueden desencadenar esta enfermedad? Principalmente genética, si tenemos algún antecedente familiar que ha padecido la enfermedad. Después, trastornos hormonales. Principalmente la menopausia, que es la principal causa en mujeres. También otro tipo de desequilibrios hormonales como las hormonas tiroideas. No tener una dieta rica en calcio y en vitamina D. El tabaco, el alcohol, la vida sedentaria, el sobrepeso y también el consumo de algunos medicamentos. ¿Hay forma de prevenir la enfermedad? Pues obviamente los hábitos saludables recomendados, si se ponen en práctica, reducen el riesgo de padecer esta afección. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tener unos buenos hábitos. Tanto desde el punto de vista alimentario, ingerir la dosis diaria correcta de calcio. Después, tener suficientes niveles de vitamina D. ¿Qué más podemos hacer? Evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar el sobrepeso... También tener una buena fuente de proteínas.